Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy amigos, quiero enseñarles los más recientes lanzamientos en teléfonos resistentes, los cuales vienen dotados de mejoras muy significativas en temas de rendimiento, mayor durabilidad y resistencia, gran autonomía y funciones tecnológicas mejoradas e indispensables para todo tipo de aventuras y trabajos, por más hostiles que sean. Así que te invito a que descubras conmigo en este vídeo, las características más destacadas de potentes teléfonos indestructibles. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de compra de estos y muchos más modelos, para que puedas entrar y mirar con mucho más detalles todas sus características y precios actualizados. También quiero invitarte a que por favor te suscribas al canal y no dejes un buen me gusta si el vídeo ha sido de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En el puesto número 3, tenemos al HotWap W11. Comencemos con este espectacular top de nuevos modelos de teléfonos indestructibles, con este novedoso modelo, el HotWap W11, un teléfono que cuenta con una nueva pantalla Full HD de 6,6 pulgadas, la cual está protegida por un cristal Corning Gorilla Glass de nivel 3, con una resolución de 2460 x 1080 píxeles, en la cual podrás ver claramente y de manera fluida, todo tu contenido sin ningún tipo de problema, incluso a la luz intensa del sol. En el cuerpo de este indestructible teléfono, lo conforma un potente procesador, el Mediatek MT8788 de 8 núcleos, el cual proporciona un rendimiento excepcional en su rutina diaria, realizando sin esfuerzo las tareas cotidianas con eficiencia y una alta velocidad. Para potenciar aún más su rendimiento, integra un máximo de 12 GB de memoria RAM, para una mayor eficiencia y fluidez en el sistema, y 256 GB de almacenamiento interno, con el que tendrás la versatilidad, la comodidad y el rendimiento necesario, para administrar las multitareas exigentes, almacenar archivos multimedia, y almacenar juegos sin ningún tipo de limitaciones, además con la opción de ampliar su capacidad, utilizando una tarjeta microSD, lo que le otorga la capacidad de agregar hasta 2 TB de almacenamiento adicional. Como si fuera poco, el HotWap W11, está equipado con una batería extra grande, de 20.800 mAh, acompañado por un sistema de carga rápida, de 33 W, que puede recargarse en muy poco tiempo, proporcionándote así una experiencia más rápida, y un tiempo de autonomía para todo el día. Cabe destacar, que el teléfono también está equipado con función OTG, que puede recargar de energía, a otros dispositivos inteligentes. En el apartado de cámaras, el W11, presenta una lente principal trasera, de la marca Sony, con un alto rendimiento, y con 64 megapíxeles, con el fin de que puedas capturar tus mejores momentos, con una claridad sorprendente, y detalles vívidos. Una cámara de visión nocturna, de nueva generación, y con 24 megapíxeles, equipada con dos sensores, y R avanzados, para ofrecer imágenes claras y detalladas, incluso en completa oscuridad. Y en la parte frontal, integra una cámara Samsung, con 16 megapíxeles, que te proporcionará las mejores selfies, con una alta claridad, y un nivel de detalle, más que aceptable. Adicionalmente, el W11, se ejecuta en el sistema operativo Android 13, que ofrece controles de privacidad avanzados, rendimiento optimizado, opciones de personalización ampliadas, medidas de seguridad mejoradas, y una experiencia de usuario, más que intuitiva. Entre otras funcionalidades que integra, encontraremos el desbloqueo por huella dactilar, y reconocimiento facial, certificación IP68, e IP69K, a prueba de agua, e inmersiones, como también resistente al polvo, fuertes impactos, caídas, y altas temperaturas. También cuenta con una ranura para doble nano SIM, con conectividad global, wifi de doble banda, con una conectividad hasta 5G, función NFC, y entre muchas otras funcionalidades de vanguardia, que hacen de este modelo, una opción más que recomendable, para cumplir todas tus necesidades. En cuanto a su precio, no supera los 270 euros a día de hoy, y tendrás el enlace directo de compra de este, y muchos más modelos, abajo en la descripción del vídeo, y en los comentarios, con el fin de que puedas entrar y mirar con mucho más detalle, muchas más de sus características y precio actualizado. En el puesto número 2, tenemos al Ulefons Armor 26 Ultra. Empecemos destacando la gran pantalla, de este nuevo modelo de teléfono, la cual es completamente Full HD, de 6,78 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2460 píxeles, la cual te ofrecerá una excelente nitidez y detalle, y colores realistas, que resaltan en la pantalla. La velocidad de actualización ultra alta, de 120 hercios, hace que cada movimiento, sea mucho más suave y fluido, especialmente cuando te sumerges, en el mundo de los juegos, y tus transmisiones favoritas. Este novedoso modelo, está equipado con la mejorada tecnología 5G, de última generación, la cual permite velocidades de carga y descarga ultra rápidas, latencia ultra baja, y una capacidad de red mejorada. Por otra parte, el potente procesador que integra, el MediaTek Dimensity, 8020 de 6 nanómetros, y 8 núcleos, combinado con hasta 24 GB de memoria RAM, harán de este teléfono indestructible, una verdadera máquina, con un sistema ultra rápido y fluido, en todo lo que hagas de manera simultánea, ya sea en multitareas, juegos exigentes, y demás contenido de tu teléfono. Además, un generoso almacenamiento interno, de 512 GB, y ampliable hasta 2 TB, te dará el espacio más que suficiente, para almacenar todo lo que quieras, sin ningún tipo de limitaciones. De igual manera, con la tecnología de almacenamiento, Flash UFC 3.1, el dispositivo ofrecerá, un aumento significativo, en la velocidad de lectura y escritura, con una potencia de salida de 3 vatios, y una sonoridad de 121 dB, el altavoz de 34 milímetros de diámetro, ofrece un rendimiento de audio dinámico, excepcionalmente potente y nítido, proporcionando así un gran volumen y sonido claro, en las comunicaciones de intercomunicación, y la reproducción de medios. Un apartado que destaca significativamente, en este nuevo modelo, es sin duda su sistema de cámaras, la cual cuenta con una lente principal, cuádruple de 200 megapíxeles, que será capaz de realizar fotografías profesionales, tanto diurnas como nocturnas, con tomas de alta calidad, que coinciden con lo que ves en realidad, con los detalles más finos. Cabe destacar que este sistema de cámaras, ya no está limitado por la distancia o las escenas, sino que está listo para brindar un soporte total. Un teleobjetivo de 3,2x, y cámara de visión nocturna de 64 megapíxeles, te permitirá disparar de cerca y de lejos, sin comprometer la calidad de la imagen. De igual manera, tiene la capacidad de disparar con una alta claridad, y detalles excepcionales, transformando la oscuridad en imágenes vívidas. La lente ultraangular de 50 megapíxeles, con un campo de visión de hasta 117 grados, expandirá tus horizontes, la cual también está mejorada por el algoritmo macro, y EIS, haciendo que cada toma sea mucho más detallada, estable e inmersiva. Y como si fuera poco, en la parte frontal tendrás una impresionante cámara, que te ofrecerá unos increíbles 50 megapíxeles, con los que podrás capturar tus mejores retratos, con la más alta calidad en detalles y resolución. En cuanto a su autonomía, cuenta con una potente batería de 15.600 mAh, con la cual, y gracias a la tecnología de baterías apiladas de nueva generación, tendrá una vida útil mucho más larga, más segura, y más eficiente. Además, podrás utilizar todo el potencial de la tecnología de carga rápida de 120 vatios, que con tan solo 5 minutos de carga, podrás obtener hasta 2 horas de autonomía adicionales. Entre otras funcionalidades destacadas, que componen a este indestructible dispositivo, encontraremos un sistema operativo Android 13, el cual te ofrecerá una gran personalización, seguridad sólida, y un rendimiento perfecto. Además de una interfaz personalizada, que se adapta a tu estilo de vida, controles de privacidad avanzados, para proteger tus datos, y un sistema receptivo, para realizar multitareas, sin el mayor esfuerzo. Contarás también con desbloqueo por huella dactilar, y reconocimiento facial. También este dispositivo, cuenta con modos duales de radio móvil, digital y analógico, lo que permite una comunicación mucho más rápida y fiable. También es compatible con radios UHF y VHF, para un uso flexible, basado en las condiciones reales. Cabe destacar también, que el Armor 26 Ultra, es resistente a las salpicaduras, el polvo y el agua, y se probó en condiciones de laboratorio controladas, con una calificación de IP68, haciéndolo resistente a profundidades máximas, de 1,5 metros, hasta por 30 minutos. En cuanto a su precio, no supera los 660 euros a día de hoy, y tendrás el enlace directo de compra de este, y muchos más modelos, abajo en la descripción del vídeo, y en los comentarios, con el fin de que puedas entrar y mirar con mucho más detalles, muchas más de sus características y precio actualizado. Y en el puesto número 1, tenemos al reconocido Unihards Tank 3 Pro. Esta nueva versión mejorada del conocido Tank 3 Pro, está dotado de una nueva pantalla Full HD, de 6,79 pulgadas, con una alta resolución de 1080 x 2460 píxeles, y 120 hercios de tasa de refresco, para proporcionar una experiencia de uso diario, extremadamente fluida, y un desplazamiento de animación en páginas web, y aplicaciones mucho más rápidas. En cuanto a su autonomía, está equipado con una gran y eficiente batería, de 23.800 mAh, la cual te permitirá despedir la carga frecuente. Además, también se puede utilizar como banco de energía, para cargar otros teléfonos inteligentes, o dispositivos a través de cables o ETG. Y no solo eso, la carga rápida de 120W, completa el 90% de la carga, en aproximadamente 1,5 horas. Este nuevo modelo de Tank 3 Pro, cuenta con un proyector ajustable, DLP incorporado, que le permite proyectar películas, presentaciones, o cualquier otra cosa que necesites, en cualquier momento, en una pantalla grande. El proyector incorporado, tiene un brillo de 100 lúmenes, una tasa de actualización de proyección, de 120 hercios, un contraste de 461, y una función de enfoque manual, lo que le permite disfrutar, de imágenes claras, y muy detalladas, al igual que una visual vívida, en cualquier momento y lugar. Uno de los aspectos más destacados, en esta nueva versión, es sin duda su cuerpo robusto y resistente, compuesto por una estructura, con clasificación IP68, a prueba de salpicaduras, inmersiones en el agua, de hasta 1,5 metros de profundidad, por hasta 30 minutos, como también está diseñado, a prueba de polvo, y a prueba de fuertes golpes. El Tank 3 Pro, está impulsado, por un potente procesador, Dimensity 8200, de 8 núcleos, el cual será capaz, de proporcionar, una excelente experiencia operativa, y combinado con sus 36 GB de memoria RAM, 18 de base, más 18 virtual, puede procesar múltiples tareas, al mismo tiempo, para lograr un cambio de aplicaciones, más rápido, y sin ningún tipo de retraso. Su gran almacenamiento, de 512 GB, ampliable hasta 2 TB, mediante una tarjeta micro CD, te ofrecerá el espacio más que suficiente, para que puedas guardar, más archivos, juegos, aplicaciones, y mucho más. El Tank 3 Pro, también está equipado, con una luminosa lámpara, de 1200 lúmenes, la cual puede iluminar, una amplia área, de hasta 30 metros de largo, y proporcionar, una fuente de luz confiable, para sus actividades al aire libre. En el apartado de cámaras, está equipado, con una lente principal, con unos increíbles 200 megapíxeles, que puede tomar imágenes, súper claras, y meticulosas. La cámara frontal, de 50 megapíxeles, te permitirá tomar, las mejores selfies, con una gran calidad de imagen, muy detallada, y colores vívidos, y realistas. Por otra parte, si te gusta filmar por la noche, el teléfono, también está dotado, con cámara de visión nocturna, de 64 megapíxeles, llevando a cabo así, tomas muy bien claras, y de alta resolución, sin importar la oscuridad. Al mismo tiempo, la cámara de gran angular, de 50 megapíxeles, tiene una visión más sensible, y la cámara de teleobjetivo, de 8 megapíxeles, hará que las fotos tomadas, sean mucho más artísticas, y creativas. Adicionalmente, el Tank 3 Pro, cuenta con una funcionalidad, de NFC, para la realización de pagos, y se puede utilizar también, como tarjeta de control de acceso, y pase rápido. También cuenta con una ranura, para Dual SIM global, ranuras para tarjeta TF, GPS, desbloqueo por huella dactilar, y reconocimiento facial, y una caja de herramientas, en su sistema, para múltiples necesidades. No cabe duda, que estamos ante un muy completo, teléfono indestructible, muy reconocido, y mejorado, con el fin de brindarte, una mayor eficiencia, durabilidad, y una gran ayuda, en cualquier situación, por muy hostil que sea. En cuanto a su precio, no supera los 890 euros, a día de hoy, y tendrás el enlace directo, de compra de este, y muchos más modelos, abajo en la descripción, del vídeo, y en los comentarios, con el fin de que puedas, entrar y mirar, con más detalles, muchas más, de sus impresionantes características, y precio actualizado.